A las personas del sindical y a toda la población, los directores de los hospitales, tienen la facultad en su momento de comprar los medicamentos necesarios para resolver los problemas de día a día. Si nosotros les damos la suficiencia, pues supuestamente ellos hacen su estudio de mercado y compren el medicamento. Pero si me falta un paracetamol, que además en la farmacia vale 10, 20 pesos, y que no me lo surte porque, como licitamos conjuntamente y consolidadamente con el Seguro, y no me llega la licitación porque el Seguro Social se tarró ni al solicitar las claves, porque los proveedores no nos quieren turcir porque no les pagamos, entonces no sé qué podamos hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros, para darles así una contextualización, nosotros le mandamos al Seguro Social 1709 claves para la consolidada. El Seguro Social licitó 900, dejó 800 vacías, vamos a decir, sin asignaciones. Entonces, dicen, no, es que esas están desiertas y esas las tienen que licitar ustedes, entonces nosotros las empezamos a licitar. Pero no las podemos licitar hasta que el Seguro Social agota sus 14 procesos de licitación y eso lo hace a fines de diciembre. Y a fines de diciembre el Seguro dice, no, pues ahí están 800 claves que yo no te voy a licitar porque están desiertas. Y en ese momento empezamos nosotros nuestros procesos de licitación por fuera y empezamos a licitar. Hicimos la licitación, necesitamos 500 y nos quedan todavía 300 más desiertas. ¿Por qué? Porque las compañías farmacéuticas no quieren trabajar al precio que nosotros pedimos. Un precio derivado de algo que se conoce como Causis. Causis es el catálogo único de servicios del Seguro Popular y es el que norma el precio. Ya por fin nos pudimos nosotros adherir a un catálogo diferente y a unos precios diferentes normados por una comisión especial que conforman todas las, vamos a decir, todos los organismos de salud pública de todo el país. Entonces ya hicimos la licitación de las otras 300 claves. Entonces estamos ya en espera de que asignarles ya a los ordenadores y que nos empiecen a subir. Entonces nosotros pensamos que para aproximadamente 15 años ya recibiendo más medicamentos y ese 20% que nos falta para que tanto ruido se crea para poderlo resolver. Yo creo que aquí es un problema más importante. Tómanle esos 20% de medicamentos como una bandera, pero para ellos lo más importante son jubilaciones, jubilaciones, homologaciones, ¿verdad? Todos esos problemas yo creo que para ellos son los más importantes. Entonces, ¿qué pasó con el fideicomiso? No sé si no. El fideicomiso, ¿dónde andaba el fideicomiso? Como dije ahorita, hay otra cosa, el fideicomiso se fue de paseo. Tuvimos que andar buscando a ver dónde estaba y bueno, pues son cosas. ¿Se ha encontrado? Claro, ahí lo tenemos ya, lo que encontramos y lo rescatamos, pero mucho tiempo. ¿Y a qué se lo llevó? No, pues ahí está ahorita. Bueno. Entonces, el asunto es que le dejaron de meter dinero, nosotros le estamos metiendo otra vez. De lo que se les cuenta quincenalmente. De lo que se les cuenta, todo tiempo se les cuenta.